Hola gente bonita, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien, en este video vamos a hacer una transformación me voy a transformar en la cantante, actriz, JLo, Jennifer López obviamente esto es una inspiración porque no tengo exactamente todo lo que usan pero vamos a intentar con lo que tengo por aquí o por aquí van a estar viendo la inspiración que la tomé de TikTok esta chava es idéntica o muy igual a JLo de hecho ella se le video hizo este TikTok porque ella es muy parecida a la verdadera JLo así que a ver cómo quedamos, yo sé que no me parezco nada a ella pero pues vamos a hacer el intento este maquillaje se usaba mucho en la época de los 2000 por acá voy a estar usando mi laptop porque pues ya saben mi celular es el con el que grabo vamos a empezar peinando lo que son las cejas hay más o menos en esa época creo que se manejaba usarlas así como naturales así delgadas como las tuvieras y solamente usaban lápiz yo voy a usar este delgadito y ya veo que se pone encima como un gel de cejas pero más clarito yo no tengo entonces me va a tocar hacerlo con sombra ahora voy a usar esta sombra café para nada más esta parte de aquí voy a ver si me hace muy café tengo muchas sombras café pero no una igual a la que yo ya uso pero creo que lo más parecido voy a pasar con lo que es como que lo icónico de este maquillaje que es una sombra verde oliva así satinada pero no encontré igual lo más parecido fue éstas que compré no me acuerdo cuál era creo que voy a usar no sé si la clarita o mezclo las dos pero es lo más parecido no tengo nada en mi colección vamos a usar un delineador en plumín y ella se hace en este parte de aquí un poquito bueno se hace un delineado aquí muy delgadito y acá se lo hace pero nomás está aquí vamos a terminar el ojo bueno súper delgadito empezamos muy delineado muy delineado y aquí se hace un piquito se pone tantita sombra como blanca aquí para iluminar ver esta que es como perlitas porque blanco blanco no tengo y aquí se enchina las pestañas se pone rímel pero veo que se pone pestañas postizas yo no encontré así para hacer el ojo de las que no me son así a la orilla y la verdad yo no las recorto porque una me queda más larga que la otra entonces no sé si voy a poner pestañas sí, no me voy a poner pestañas postizas, así lo voy a dejar mejor esas las usamos para otro maquillaje ahora voy a hacer la corrección así lo voy a poner pestañas aquí 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 Gracias. 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 Para recrearlo igual Pero pues Es lo que nos tocó, ni modo Entonces ella se pone también esta sombra café En esta parte de aquí Y Creo que Bueno Que si tenía Después de mil años después No, no tiene punta No Bueno ya se delinea Por adentro Me falta Sellar con polvo Gracias por ver el video agarrar esta sombra iluminosa cerlita que los infeliz y ya no me falta el labial y se pone un gloss pero a veces tomo muy tímido es un rosita bien clarito en esta parte de la punta no sé si me parezco vamos a ver si me sale no sé si me sale no sé si me sale no sé si me sale ahora necesito poner gloss que esto se quede voy a poner este que ya sé que te lo hice pero no encuentro mi gloss transparente pues miren ahí medio lo arreglé y creo que así quedó el resultado no es igual pero me gusta la combinación voy a cambiarme para terminar con el atuendo y ahorita vuelvo para poses finales la verdad que sí me encantó pues no es igual pero el sombrero en cuanto lo vi dije mi tía tiene uno igual esta se lo pedí y este me lo prestó ella usa en el vídeo obviamente usa un pues de lo mismo color o sea la blusa y este es del mismo color es un suetercito hasta acá de cuello no tengo y el labial pues siento que no quedó igualito al que usaron ahí pero me gusta como se ve y como les digo es una inspiración también porque pues no tengo exactamente todo lo que ella utiliza y aunque sean cosas sencillas pues si tienes que hacer exactamente el tono el tono del labial para que vaya más acorde con el personaje y el tono del labial pero la verdad que sí me encantó ahorita me voy a hacer unas fotitos me pongo la verdad un 9 porque siento que faltan cositas para parecerme por decir las cejas pues no me quedan tan igual porque no tengo un producto exactamente clarito pero se hizo lo que se pudo con lo que se tiene y el labial por esas cosas y no me daría un 10 pero la dedicación el esfuerzo todo muy así muy igual y sí la verdad que sí me encantó si me saldría ahorita la calle así tal cual porque no y ahorita voy a hacer el 10 y eso sí todo con esa canción porque por aquí no lo puedo subir por cuestiones de copyright o a lo mejor si lo subo pero en en mute dime en los comentarios cuánto me darías tú de calificación si sí me parezco o no me parezco yo sé que no me parezco nada pero pues les digo que es una transformación o sea trato de hacer esta idea surgió porque hace mucho vi un video de una muchacha que ella sí recreada así tal cual a la persona o sea se convertía en jennifer lópez en así otro famoso no me acuerdo exactamente que famosos pero pues jennifer lópez era una y si me dejaba impresionada porque aunque ya no tenía las facciones con maquillaje se las hacía y quiero llegar a este grado de profesionalismo que con fe y practicando yo sé que eso voy a poder entonces por eso hago este tipo de videos para acordarme de esas creaciones tan hermosas que en un futuro ya los vamos a hacer idénticas a la persona que va a poder salir y hasta me van a confundir con ella esa es mi meta eso fue todo por el video del día de hoy gracias por verlo hasta el final espero que te haya gustado recuerda suscribirte antes de irte a mi canal y te veo por mis redes sociales porque gracias por mi día a día muchos viajes muchos atuendos que como en un día cualquier cosa nos vemos en un próximo video muchas bendiciones cuídate adiós